y hoy Princess Diana estaría cumpliendo 60 años y para celebrarlo Prince William y Harry develaron una estatua en Kensington Palace y declararon, hoy recordamos a nuestra madre por su amor, su fortaleza, su carácter, cualidades que la convirtieron en una fuerza para el bien en todo el mundo, decía el comunicado. Esperamos que esta estatua refleje su corazón y sea vista como un símbolo eterno de su vida y su legado. De inmediato cuando vi la estatua pensé que los que estaban eran Harry y su hermano y William, sin embargo me di cuenta que eran una niña y un niño, claro, que refleja la personalidad tan bonita que tenía ella y el que siempre estuvo dispuesta para ayudar a todos los ciudadanos del mundo. Así que enhorabuena y celebramos la vida de la princesa Diana.